Paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte Tan lejos pise Dos pasos y ya te oíde Tres pasos y ya soñé I try my best to love you Just the way you want me to Oh, 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 again Oh, oh, certainly I love your soul ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!